Bueno, señores, y siempre que nosotros tenemos también este espacio especial para quién, para nuestras mascotas, que bueno, hablemos de mascotas, con Ramón Molina, entrenador de perros, con un tema sumamente importante y que me llama mucho la atención, y es el tema de los perros de servicio, en especial, sí, para poder viajar en avión, los perros en servicio. Muy buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Bien, Pico, ¿y ustedes? Felices, tú que te, imagínate esa noticia para ti, de mi amor, has sido elegido, mira que no, salieron dos bebés. Bueno, bueno, eso yo nada más lo disfruto cuando estoy esperando una perra pariendo, que me dicen que yo estoy esperando cuatro, y me dicen son ocho. Porque lo vas a vender. No necesariamente, no necesariamente, el tema, recuerda que el tema conmigo no es solamente comercio, acuérdate que nosotros también producimos nuestros propios perros para finalidad de seguridad, ya que vendemos los servicios de seguridad con perros. Que voy a aprovechar para decirte esta parte, que para la próxima semana sí podemos tocar el tema, porque estamos innovando el tema de la seguridad con perros. Lo que conocemos como, valga la cuña, un huachimán que tiene, es un señor con una escopeta, nosotros estamos brindando los servicios que en vez de tener una escopeta, tiene un perro entrenado. Perfecto, pero cuéntame el día de hoy de los perros de servicio, aquí en República Dominicana no los veo tan comúnmente como en otros países, ¿qué tanto hay y cómo es viajar con ellos en avión? Mira, es muy bueno lo que me preguntas, aquí en República Dominicana lamentablemente no tenemos esa, esa, esa indiosincrasia de los perros de servicio, lamentablemente, pero, pero poco a poco estamos llegando. Ramón, Ramón, perdona, antes de todo, no todo el mundo sabe lo que es un perro de servicio, por favor, ¿qué es un perro de servicio? Y a partir de ahí sí. Mira, un perro de servicio es el perro que ha sido entrenado para asistir, ya sea mediante una acción física o un refuerzo, vamos a llamarle de sentimiento a una persona que lo necesite. Por ejemplo, un no vidente, ese es un perro de servicio, el perro lazarillo, el perro que ayuda a guiar a la persona, a caminar, a si se le cae algo, o un minusválido también, que tenga dificultades motoras, una persona con problemas auditivas. Hemos entrenado perros para que ayuden a personas con problemas de audición, el perro le avisa cuando suena el timbre de la casa, le avisa cuando suena el celular, le avisa incluso cuando hay un, la alarma del incendio que se activa y si es una persona sorda, pues no lo va a escuchar. Esos son perros de servicio. También hay perros de apoyo emocional y perros de asistencia. El de apoyo emocional es una persona que tiene depresión, que tiene, se le ha diagnosticado algún tipo de condición que pueda estar alterando su mente, vamos a llamarle. Y está el perro de apoyo, ese es el perro de apoyo emocional y luego está el apoyo, el perro de servicio, el perro que sirve para ir a los asilos de anciano, a los, a los hogares, a hospitales. Esos son los perros de servicio. Pero, ¿qué sucede con esto? Que es algo muy delicado. Las líneas aéreas, las líneas aéreas, hoy en día están quitando todos esos perros, ya no lo quieren. No quieren que viajen. ¿Y por qué? Por el mal uso que le estamos dando. A mí me llama gente, oye, oye bien esto. Ah, yo quiero que usted me entrene y me dé la certificación para un perro de servicio. Ok, dígame cuál es su condición para entonces. No, que las líneas aéreas exoneran muchas veces del pago del perro, si es un perro de servicio. O simplemente porque yo quiero viajar con él en cabina, conmigo, que me apoye. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el trauma con eso? Porque tú dirás, pues eso no es malo. No, miren qué es lo que sucede. Las líneas aéreas tienen un número X por vuelo de animales en cabina. Entonces, ese perro, vamos a suponer que sean cuatro. Cuatro perros por vuelo. Pero, ¿qué sucede? Que de esos cuatro, hay tres que van simplemente por cursilería, van por vanidad, simplemente porque quieren y dicen que su perro viajó en cabina. ¿Qué sucede? Que las personas que realmente lo necesitan, entonces, si reservar un último, esas personas se quedan, no van en el avión. Entonces, hay muchos centros de adiestramiento, muchos adiestradores que están calificados y cualificados para entregar esa certificación y la están entregando por 50 dólares. Incluso, hoy en día, tú entras a cualquier página de Estados Unidos y te la mandan por DHL, por cualquiera de esas couriers, te mandan esa certificación y tú ya lo tienes, pero lo tienes sin necesidad, sin, sin. Entonces, la persona que lo necesita, pues se queda, se queda sin el servicio, sin el servicio. Entonces, no es justo, no es justo, no podemos nosotros prestarnos para eso y no nos vamos a prestar para eso. Nos han ofrecido dinero y no es justo, de verdad. Bueno, qué bueno la aclaración y qué bueno que tú llamas la atención sobre este tema que es tan importante, porque como tú dices, el perro no es un adorno, o sea, está haciendo un trabajo también, y dice, no me alimenta al perro, o sea, hay algunos también, ¿cuál es el protocolo de seguir con un perro de servicio? Por favor, si lo puedes explicar. Mira, el protocolo, lo primero para obtener un perro de servicio es que realmente lo necesite. Si tú no lo necesitas, oye, o no viajes con el perro, o mándalo como van todos los perros, demás, no trate de ocupar una plaza de alguien que realmente lo necesita. Entonces, un diagnóstico que realmente lo necesite y luego el entrenamiento, porque también otra cosa, porque las líneas aéreas han prohibido todo eso. ¿Por qué? Porque esas líneas aéreas le han dado la certificación a perros que no lo necesitan. ¿Y qué sucede? Que el perro hace un desorden, muerde una persona, quiere pelear con otro perro, o simplemente no está facultado, no tiene el entrenamiento ideal para estar dentro de un aeropuerto, dentro de un avión, libremente, como suelen andar los realmente perros de servicios. Una pregunta, por favor, Daniel Pou de este lado, ¿cómo está usted? Saludo, Daniel, un placer. Sí, mire, yo toda mi vida, yo crecí con perros en mi casa, o sea, para, en términos personales, para mí, los perros son animales que toda la vida los he tenido cerca. Hay un detalle que yo le quiero preguntar. Hay perros que son, y quizás me estoy apartando un poquito del tema central, hay perros que son muy instintivos a reaccionar cuando ven otro perro. Yo tengo, por desgracia, toda mi vida, todos los perros que he tenido siempre reaccionan, si no violentamente, pero reaccionan cuando ven otro perro. Y nunca he encontrado una solución para resolver ese tema. Y mira, que he tenido perros muy obedientes, sobre todo bóxer, que son animales de muy buen carácter, pero ese es un tema que siempre me ha preocupado. Entonces, si te ha preocupado, mira, cuando vuelvas a tener un perro, te vas, te voy a pedir lo siguiente. Primero, respeta el, la edad del destete. Es muy importante que, que no lo quiten a destiempo a la madre, ni, ni después. Siempre, exactamente a la octava semana, sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Octava semana de nacido. Es lo primero. Lo segundo, trata de hacer una evaluación del temperamento de ese cachorro, de si es muy dominante o es muy sumiso. Luego de ahí, una buena socialización a temprana edad. Entre las primeras 16 semanas de vida, el cachorro debe aprender a socializar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la gente piensa que socializar es que juegue con otro perro. No, 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 no. No es que juegue, es que aprenda a ignorar a los otros perros. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Llévalo a clases grupales, a temprana edad. No le deje que el perro se crea, que él es el protector. La gente se compra un perro porque quiere que el perro lo cuide. Y en realidad el perro termina cuidándolo, pero lo ideal es que en la mente del perro piense que quien lo cuida somos nosotros a ello. ¿Para qué? Para que el perro solamente reaccione a requerimientos nuestros. Si no es a requerimientos nuestros, el perro no debe reaccionar. Entonces, te recomiendo que una buena socialización adecuada a temprana edad sea lo ideal. Eso yo te recomiendo. Bueno, gracias. Ramón, espectacular. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas recomendaciones, estos protocolos a seguir con perros de servicio. Y nosotros te encontraremos la próxima semana. Bien, le invitamos a que nos sigan por las redes sociales Molina K9. Mucho gusto. Pasen buenas. Muchísimas gracias. Gracias.